Hola, Nación Alba. Hablemos de la situación de uno de nuestros atacantes porque parece que se va de colo-colo y su paso por el Monumental está llegando a su fin. Pero antes de contarte todos los detalles, deja tu me gusta aquí en el vídeo y suscríbete al canal para estar al día de todas las novedades de Cacique. El delantero argentino nacido en Chile tuvo pocas oportunidades bajo el mando de Jorge Almirón, quedando relegado al banquillo y considerado una opción secundaria detrás de Guillermo Paiva y Damián Pizarro. Este año ha sido un desafío para Venegas. Con apenas unos minutos en el campo y la tercera opción en ataque, el veterano jugador parece prepararse para abandonar el club. Y según información de Volavip Chile, parece que hay interesados en repatriarlo a Argentina, siendo independiente de Rivadavia mostrando interés luego de su buena etapa en Independiente de Avellaneda en 2022. Además de la posible salida de Leandro Venegas, colo-colo enfrenta otros desafíos. Con una temporada marcada por altibajos, el club busca reestructurarse y reforzarse de cara a las próximas competiciones. La afición espera con impaciencia nuevos fichajes y un rendimiento más consistente del equipo. Mientras tanto, la junta directiva trabaja entre bastidores para encontrar soluciones que puedan llevar al equipo a nuevas alturas y recuperar la gloria en el campo. Aquí en Colo-Colo, Venegas deja su legado con seis goles y una asistencia en 40 partidos desde su llegada en 2023. Lamentablemente, este año apenas tuvo oportunidades bajo el mando de Almirón, acumulando apenas 76 minutos en cinco partidos oficiales, sin marcar goles. Y tú, hincha, ¿qué opinas de la posible salida de Venegas? Comparta sus opiniones en los comentarios a continuación. Y si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y deja tu me gusta aquí en el vídeo para no perderte ninguna novedad de nuestro jefe aquí.